...el PSOE para Pelayos de la Presa a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Mi nombre es Raúl Olano, formo parte de un equipo que componemos vecinos de Pelayos de la Presa, movidos por la única necesidad de mejorar la situación en la que hoy se encuentra nuestro pueblo. El equipo lo componemos Juan Carlos Ramos, Gloria González, Félix Moreno, Virginia García, Ismael Hernández, Mariana Flores, Eduardo Molina, Rosario Izzana, Mario Gullard, un servidor que os habla y por supuesto a la cabeza del equipo la futura alcaldesa de Pelayos de la Presa, Mariana García. Contamos con la presencia hoy de Antonio Carmona, candidato a la Asamblea de Madrid, y de José Luis García, esperemos futuro alcalde de San Martín de la Iglesia. Gracias a todos por estar aquí. Como podéis apreciar somos un grupo que creo que es muy representativo de Pelayos de la Presa, donde se aunan prácticamente todas las facetas de nuestra vida cotidiana. Me refiero a trabajadores, jubilados, jóvenes, mayores, empresarios, amas de casa, luchadores todos y todos con muchas ganas. Un equipo como digo dispar pero con un objetivo común, que es pelear con uñas y dientes por los intereses de todos y cada uno de los habitantes de Pelayos. Somos conscientes de que ahora más que nunca es necesario un cambio en el equipo de gobierno, un giro en la dirección correcta para sacar adelante a nuestro pueblo, y así lo hemos recogido en todas y cada una de las reuniones que hemos ido manteniendo en los últimos meses. Quizá nos habéis transmitido una inquietud principal. Todos... ¿Sí? Bueno, unos fallos técnicos. Como digo, la inquietud principal que nos habéis transmitido es que todos necesitamos una gestión uniforme, con criterio, con iniciativas, sin favoritismos, una gestión transparente y eficaz, pero con los pies en la tierra, siendo conscientes de que hay que marcar objetivos reales, objetivos factibles y que obedezcan al bien común. Bueno, pues bien, enos aquí dispuestos a llevar a cabo esta tarea que sabemos que no es fácil, ni mucho menos, pero con vuestro apoyo seguro que lo logramos. Hay una pequeña cuestión que ayer saltó en una de las reuniones de equipo y me gustaría tener unas palabras acerca de los compañeros de Lorca en Murcia. Esta gente lo está pasando mal. Ayer decían, esta gente este año no hace campaña. Bueno, evidentemente es la menor de sus preocupaciones, ¿no? Ha habido gente que ha perdido la casa, la vida, tienen serias dificultades para tirar para adelante y simplemente unas palabras de apoyo a esos compañeros. Sin necesitarme más, cedo el uso de la palabra a Mario Cuellar, concejal de los últimos cuatro años en la oposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, sobre todo por lo que nos ha deparado el tiempo esta tarde, ¿no? Este tiempo de ser desapacible, ¿no? Bueno, yo quería iniciar el pequeño discurso que he preparado comentando que por primera vez y durante muchos años no lo ha habido, pero en estos cuatro años por fin ha habido oposición en Pelayor de la Presa al Partido Popular. Hay que decirlo claramente. Y además, la oposición que hemos hecho ha sido responsable, seria, rigurosa y planteando multitud de iniciativas. Para la muestra, algunos de vosotros ya lo sabéis, porque habéis visto en Internet que hemos colgado las más de 100 preguntas que hemos efectuado al alcalde en los plenos ordinarios y multitud de emociones con el objetivo de mejorar y dar a conocer el pueblo en otros sitios de la Comunidad de Madrid y de toda España. Entre las preguntas que hemos hecho, pues hemos, no nos hemos centrado, como ha aparecido en algún foro, en la ecología, sino que hemos hecho preguntas sobre temas laborales, sobre sanidad, sobre medio ambiente, sobre inmigración, sobre formación, sobre mujer. Yo creo que el alcalde en algunas ocasiones se ha sorprendido de la capacidad de trabajo que hemos desarrollado durante estos cuatro años. Entre las mociones que hemos presentado, han recorrido también una serie de lugares, desde la protección del arroyo del molino de la presa, hasta la protección del monasterio, hasta mejorar la rotonda del final de la carretera de la avenida Marcial Llorente, para que nos construyan un colegio en condiciones. Y desafortunadamente, el alcalde se ha dedicado a hacer oposición de la oposición y no ha apoyado en ninguna de estas mociones. Algunas de sentido común, como apoyar que en el Museo del Prado, donde están los cuadros que estaban en el monasterio, pusiera simplemente pelayos de la presa. La única moción que han apoyado ha sido la del arroyo molino de la presa, que se aprobó con unanimidad, pero no nos ha servido de mucho, porque no lo han desarrollado en ningún caso. Como sabéis, en mi primera experiencia de concejal y en la vida política, y lo más llamativo y lo que más me ha sorprendido, ha sido la apabullante pereza política que ha demostrado el Grupo Municipal Popular. En cuanto, evidentemente, se han hecho algunas mejoras en el pueblo, como habéis visto, pues el campo de césped artificial, algunas obras de creación de aceras, pero todo ello ha venido dado, digamos, porque ha venido en parte por el Plan Prisma, que es un dinero que el Gobierno de la Nación da a la Comunidad de Madrid y lo transmite a su vez a los municipios, y el Gobierno Municipal solo tiene que decidir dónde aplica ese dinero. Igual ocurre con las obras generadas a través del Plan E del Gobierno de España. Pero iniciativas para la creación de empleo en nuestro pueblo, pues desafortunadamente no hemos asistido a ninguna iniciativa por parte del Gobierno Municipal del Partido Popular. Por otra parte, hemos tenido que soportar, en algún caso, el alcalde se ha dedicado, como he dicho, a hacer oposición a la oposición y se ha dedicado a insultarnos en algún pleno municipal y también a través de algún medio de comunicación. Pero nosotros no hemos entrado al trapo y lo que hemos decidido hacer es, a cada insulto, una propuesta para mejorar el pueblo. Que nos rechazan una moción para proteger el monasterio y darlo a conocer, pues nos vamos al Parlamento Europeo y pedimos el apoyo institucional del Parlamento Europeo. Que nos rechazan el limpiezo del arruido del molino de la presa, nos reunimos con la Confederación Histográfica. Que nos rechazan lo de poner los cuadros de Juan Corredo y Barcl en nombre de Pelayo de la Presa, nos vamos a hablar con el Museo del Prado. Es decir, tomamos iniciativas ante la falta de sentido común del alcalde de Pelayo. Como digo, además de los insultos, también ha sido una pena, porque en diferentes ocasiones le hemos planteado al señor alcalde que pusieran los plenos municipales a horas en las que los vecinos y vecinas de Pelayo pudieran estar para asistir y participar democráticamente de los mismos. Poniendo a las 12 de la mañana, es imposible que los trabajadores de Pelayo y trabajadoras puedan asistir a esos plenos. Con lo cual, en términos democráticos... Quería concluir, si por cada insulto que nos dan se creara un puesto de trabajo en este pueblo ya estaríamos en el pleno empleo. No os quepa ninguna duda. Realmente es así. Desafortunadamente, han transcurrido cuatro años y en estos cuatro años seguimos sin una política de empleo. Seguimos sin un plan para enseñar al pueblo las riquezas que tiene y el porvenir que se puede obtener en este pueblo aprovechando los recursos ambientales y artísticos y turísticos que tenemos. Nos falta un centro integrado para eso. Nos falta un plan de integración. En fin, nos faltan un montón de cosas que afortunadamente, como vamos a gobernar, lo desarrollaremos nosotros. Tenemos un compromiso para el 23 de mayo. Este compromiso significa que pase lo que pase seguiremos trabajando por el interés general del pueblo. Y gracias a vosotros gobernaremos este pueblo y haremos un cambio de dirección y daremos a conocer a la Comunidad de Madrid el valor de este pueblo y el porvenir que se puede desarrollar en él. Sin más, paso a José Luis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.